Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un vídeo de combate con Pokémon Random número 23. Es el equipo que tocó en el último vídeo de esta serie. Vamos a ver el equipo. En Pandel no. Este espacio lo rellenaré con el equipo 24 porque estamos con el 23. Le voy a cambiar el nombre. 24. Claro que sí, 245. Ojalá. Ojalá lleguemos. Lo tenemos. Gen. Oh, vale, perfecto. Ya ese lo tenemos ahí. Vale, tenemos a Vaskurin con Vidasfera. Rodhead para Hezma y Doble Lech. Gengar, Blyce Lug, quizá Fukushash. Ojo, eh. Ditto, Choi, Scar, pero eso me gustaría poder cambiar de ataque, tío. ¿Cuál...? Si Ditto no se transforma... Voy a probar, ojo, eh. Voy a probar. Si no, es por probar, ¿de acuerdo? Kidmonchan con Puño Fuego para Geatran. Para Korobinai. Tenemos aquí... Ojo, espérate. Tiene Bola Sombra que es por estar. Ah, tiene Dark Pulse. Pizarre, Sludge, Wedge, ¿no? Sludge... Sí, algo... Para aprovechar las dos steps. Dark Pulse, Psíquico, Shadow Ball, Thunder Ball... Ojo, que este y Goz y Tell son casi clavados. Solo se diferencian del Dark Pulse, creo, ¿no? Mira, Psíquico, Bola Sombra, Rayo y Brillo Mágico. Psíquico, Bola Sombra, Rayo... Y no tiene Dark Pulse por Pulso Hombre, ¿vale? Más o menos. ¡Uh, casi! Move... No. Muchas veces lo doy aquí ya sin creer y lo borro. Este es el equipo. Doy un trago de agua... Y comenzamos. Ah, buena agua. El agua de la vida. De la vida. Bueno, vamos a empezar. Let's go to the battle. Por favor, que empiece ya. Joder. Justo cuando me quito es cuando empieza, ¿no? Gastrodom... Zubat... Dud... Dudgul... Sé que es la evolución de la cara, del Gulu. Bueno, Hitmonlee, Wishywashi, Golisopo... Es Dudgul, ¿no? Bueno, Gastrodom del Este, Zubat, Dudgul, Hitmonlee, Wishywashi y Golisopo. Son ya tantos Pokémon que... Bueno... A ver... Tres débiles al tipo eléctrico. Entonces, aquí estaría muy bien. Este, este y este débil al... Al tipo eléctrico. Luego, este débil al tipo psíquico. Este débil al lucha. En teoría... En teoría teníamos... 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 Tenía... O sea... Básicamente, podíamos ganar, ¿vale? Vale. Golisopo con el Freak Impression jamás, 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 jamás. ¿De acuerdo? Si sacara al Mr. Mine. Si sacara a Golisopo, cambiara al Mr. Mine por Gengar. ¿De acuerdo? Luego, en algún momento, tira rayo contra este y contra este. Psíquico contra este. Rayo contra este. Supongo que es de Mr. Mine. Porque después de... Porque después de matar a este, a este y a este. Es psíquico. No, o sea, rayo, psíquico y rayo. Pues no tendría mucho sentido ya porque este es tipo normal, este es tipo extender tóxico y esas mierdas. Así que, rayo y lo sacrificaría. Luego quedaría este que me lo cargaría con este que tiene Drain Punch, ¿vale? Puño de drenaje, me curaría tal y cual. Eso en mi mente. Entonces ya nos habríamos cargado a 5 y nos quedaremos con 1. Y tiraría a Dito para saber si tiene tóxicos y mierdas de esas, ¿vale? Le tiraría un tóxico. Luego le tiraría al basculín. Y en principio podríamos ganar y todo, ¿eh? Joder. No sé. Sí, bueno. Hemos ganado 1. El reto se trata de ganar, ¿vale? El vídeo es ganar 1. Ganar, ¿eh? Y aquí que pone. Aníbal Gun de Battle. Hemos ganado, ¿eh? Ya puedo perder todas las veces que me dé la gana. Perdón. Pero obviamente si puedo ganar, mejor. Let's go to the battle. Ha quedado bien. Vale. Bishar, Cancer 1, Clefable, Scudrill, Mimikyu, Cancer 3. ¿Por qué 3? Me he saltado los 2. Se me ha venido a la cabeza. No sé. A ver. Hemos perdido, ¿vale? Hemos perdido, hemos perdido, ¿vale? Puño de drenaje, puño de drenaje, puño de drenaje. Rayo y mierdas varias, ¿de acuerdo? El Zodway del Gengar. ¿Qué sacamos? El Mr. Mike, ¿no? Este va a hacer fugas tóxicas y todas esas mierdas. Vale. Ojo. Que tiene a Bishar, ¿eh? Tiene a Bishar. Un Psíquico. O sea, aquí estaría bien un Rayo, ¿de acuerdo? Porque un Psíquico es inmune contra este. Y luego nos hace un Iron Head que nos destruye. ¿Me la puedo jugar? A ver. Este señor no está atacando. Se lo está pensando. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Estamos ganando todo. Y todo por puro abandono, tío. Como en el anterior que ganamos. Creo que fue en el anterior donde ganamos solo un combate y fue por abandono. Bueno, la idea era tirar tóxico, era... O tirar. Es que tirar tóxico, perdón, tirar psíquico hace que fuera inmune Bishar por ser siniestro. Le hubiera quitado poca vida a Ferrozo, al Mimikyu un poquito de vida y el Dizaz y al Escadrille poquita vida. Que hubiera sido Rayo, pues perfecto. Pero el Escadrille es tipo tierra y lo aguantaría. Ferrozo también. Y en algunos vídeos, ¿vale? Que no los vais a ver porque son cuando juego a Sim porque me da la gana. Por diversión. Que también juego por diversión, no solo para grabar. Pues ya me ha pasado que he tirado psíquico y me han tirado el Bishar, ¿de acuerdo? A ver si podemos seguir con la racha, tío. A ver, otro combate. Let's go to the battle. Ahora sí. Ahora sí, señor. Sí, he acertado. Esto, ¿esto qué es? A ver, Pikachu, Eevee, Flapper, Dudewall, Sylveon y Ribbon B. Vale. Va a tirar esta mierda de líder para meter el Sticky W. ¡Seguro! ¡Seguro! Estos dos no los entiendo. Como no sean los Pikachus, o sea, el Pikachu y el Eevee de Let's go Pikachu y el Eevee que estaban chetados a más no poder. Que daban cáncer. Que, os lo voy a enseñar. Tenemos, tenemos tiempo, a ver, Team Builder. Aquí, ¿vale? Por ejemplo, añadir Pokémon. Pikachu original. Pikachu, Lola, Joven, Kalos, original, Partner. Ojo, el Partner, ¿eh? El Pikachu Partner. Espérate. Pikachu, Sino, el Unova, el Bele, el Cosplay, el Gigama, el Libre, el Pea... Joder, sí, sí, sí. Ah, el Starter. Starter. No sé. Bueno, después, después lo miramos. A ver, ¿qué va a tirar? Hemos dicho el Ribbon B, ¿no? Para el Sticky Whey, ¿verdad? Te he predicho. Te he predicho. Ojo. Mirad. Sticky Whey. ¿Esto qué es? Os lo he dicho, nenes. Os lo he dicho. Os lo he dicho. A ver. Ah, que puedo cambiar de ataque, es verdad. A ver. Stun Spower. Te paralizas. Te paralizas. Ahora, ¿qué? 90, 95... Ah, 95. Ojo por si cambia, ¿eh? Paralízate. Sí, señor. Te paralizas. Ojo, espera, 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 espera. Bueno. ¿Qué base de velocidad tiene? ¿Esto 381? La mía, ¿eh? Ah, es la misma. Vale, Dougur. Voy a ser muy cerdo. No, no. Tienes que paralizarlo. Cotton Whey. Te sube la defensa. Vale, te paralizas. Ojo, que me ha paralizado, ¿eh? Moonblast, 56. Agilidad, chaval. Y se sube la velocidad. Moonblast. Por favor, pégale. Pégale. Bueno, bueno, bueno. Se le baja la velocidad. Bueno, 28. Vale, Hitmonchan. Vale, vamos a sacar al que sacamos. ¿Al basculín? O sea, al Gocitel. Basculín para hacer... No, hay que sacar al Gengar. A ver, pensemos. ¿El basculín sirve para algo? Tiene Rothhead. Seekitfans. No, este no sirve para nada. Hyperboise. Hyperboise que lo hace tipo Hala. Ojo, ¿eh? A ver. Tiene la velocidad bajada. 100 de precisión. Ojo. Este es tipo planta, ¿vale? Así que le afectaría. Es rápido, pero nosotros en teoría somos más. Además, le hemos bajado la velocidad. Sería daño por stab a cualquiera. El Ibi me da miedo, ¿vale? ¿De acuerdo? 43. 43. Le hemos quitado entre 7 y menos 4. Dito. Hitmonchan. Un fake out rico. Curse. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, ¿eh? No tiene nada que sea tipo normal. O sea, que sea, bueno. Ojo, bueno. Tiene el Silvio. Puño de drenaje para matarlo o bullet punch para el Silvio. Decisiones, decisiones. Bueno, yo creo que puño de drenaje, ¿no? Ah, sí señor, sí señor. Te lo comes, te lo comes. Ah, se llama, por cierto, se llama Popole Sama. Popole Sama. A ver. Quiero saber qué tiene. A ver. Este me sirve contra el Duwold. El Ditto, quizás. Dark Pool. Psíquico. Rayo. Bola Sombra. Dazwing Gleam contra el Flapper. Este mismo. El Gocitel, ¿no? Y Prevoyzen me destruye igualmente. Pero bueno. Ah, espérate. La Fiji Berry porque la... Ah, porque... Ah, es verdad, porque el ataque es negativo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, no pasa nada, tío. Steam Builder. A ver, espérate. A ver, Steam Builder. Atrás. Atrás. Un segundo. A ver, Fiji Berry, pues... Pues nada, ya está. Mierda. Las cosas de hacer... Por hacer las cosas deprisa. Deprisa. Bueno, deprisa. Por no fijarse bien. A ver, Ditto. Impostor. Se ha transformado... Vale. Hyper Voice. ¿Quién será más rápido? Nosotros. ¡Él! ¡Él es más rápido! ¡Destrúyelo! Moon Blast. Vale. Vale. ¿Sabes qué, Papu? ¿Sabes qué, Papu? ¿Sabes qué? Te vas a comer un fake out... De lo lindo. Si cambias... Después muere. Si no cambias... Pasa eso. ¡Ojo! Un combate que en teoría sería fácil. Venga. ¡Ojo! Un combate que en teoría sería fácil. ¡Ojo! ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la grandísima zorra! ¡A la harás a Sucker Punch! ¡Seguro! ¡Te mueres del puto asco! ¡Manzana de los huevos! Sí, estoy diciendo mucho esta cosa. Pero me grabe. Psíquico. Pikachu no es que tenga una defensa que lo flipe. ¿Vale? Y este ya estaba paralizado cuando Ditto se transformó. Como en Rimbombie. ¡Ojo! Un 1%. ¿Eh? Ha aguantado con un 1%. A ver. ¿Psychico puede fallar? No. Shadow Ball tampoco. Se ha rendido. ¿Vale? Se ha rendido. O Paul Sama. Se ha rendido. A ver. Quiero ver lo del Pikachu. ¿Vale? Pikachu Starter. Es ilegal. ¿Por qué? A ver. Velocidad 120. A ver. Vamos a compararlo con otro Pikachu normal y corriente. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos. ¿Vale? 35 de vida. Contra 45. 55 de ataque. Contra 80. 40 de defensa. Contra 50. De ataque especial. Este tiene 75. Este tiene 50. Defensa especial 50 también. Defensa especial 60. Velocidad 120. Chaval. Este 90. 120. Es como un Salamence. ¿No? Bueno. Un Mega Salamence. En todo caso. ¿No? A ver. Ilegal. Pero si le pones. Si le pones Mega. Tiene 120. Tío. Este tiene la misma velocidad que un Mega Salamence. Madre mía. ¿No? 120. Y Mega Pid yo. A ver. Pid. A ver. Pid yo. Joder. Lo escribí bien. Pid yo. Mega. Este tiene 121. ¿No era? Un punto más que Salamence. 121. Hostia tío. Uf. Ah tío. No. No. Va. Delete. Delete. Y delete. A ver. Un segundo. Bueno. Pues. Creo que hoy las hemos ganado todas. ¿No? Por abandono. Por lo que sea. Las hemos ganado todas. Joder. Las hemos ganado todas. Si ves que veo mucho. Es que hace una calor horrible. Bueno. Vamos al. Pokémon Random Generator. Entonces. Vamos a pasar. Bueno. Primero tengo que poner la página. Que no. No la tenía puesta. Pokémon Random. Y ya. Generator. ¿Vale? Así. Tal cual. Pim pam. Toma la casita. Uh. Esto está. Esto aquí. Por acá. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Estamos aquí. Una vez más. En el Random Pokémon Generator. para generar el equipo que vamos a usar en el próximo vídeo. Noto la cámara un poco torcida. No sé. Bueno. Ubers no. O sea. Ubers no. Perdón. Coe. A ver. NF. Que es. No. Es. Pokémon. No evolucionados totalmente. O sea. No evolucionados al máximo. Totalmente. No están evolucionados. No. Decirlo. No es tan eficaz como pinchar. Espíritas. Naturales. No. Formas. Seis. Pokémon. Todos los tipos. Región de Galar. Y Genérate. Por favor. Un equipo bueno, tío. Más o menos este último ha sido. Eh. Ha sido medio. Habríamos podido ganar, creo yo. Algún combate. Aparte del último. Aunque. Joder. El último no nos ha costado. Nos ha dejado dos Pokémon. Puto flappy, tío. Y el Silvia. Sí. Ojo. 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 Vale. No vamos a poder usar a Hatter Energy y Gigantamax. Porque están baneados. Tenemos tres Pokémon de agua. Bueno. Ese es tipo de roca, ¿vale? Miloti. Muy bueno. Wailord. Ninjas. Y leyeson. Vale. O sea. Nos va a tocar. Como nos toque un Pokémon de tipo eléctrico. Un Ceraora o un mierda de esa. Nos va a hacer tres hijos. Este es tipo bicho, ¿no? Bicho volador. Debilidad al eléctrico. Miloti. Agua. Eléctrico. Drenao. Agua. Eléctrico. Wailord. Agua. Este es lucha, tío. O un Pokémon de fuego. Un Pokémon con el Chinderache. Con el Ceraora. Nos destruye el equipo. Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno. Sin más dilatación. Yo ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle ahí un me gusta. Todo flamato fuerte. Suscribirse para más. Quedamos muy, muy, muy poquitos para llegar a 700 personas. Por lo menos cuando estoy grabando esto. A ver. A lo mejor cuando lo sub... Bueno. A lo mejor cuando lo veáis ya queda menos. Suscribirse. A ver si podemos llegar a 700 personas. Haremos un vídeo especial para llegar a 700 personas. Como diré contra todos los suscriptores en Pokémon Random. Contra todos y en excepción. Sabéis que cuando hago directo podemos pegar contra la gente. Así que nada. Cuando haga directo... Cuando haga... Bueno. A lo mejor ya está subido cuando haga eso. En fin. Bueno. Pero si no está subido... Da igual. Si... Es que... No sé. No sé. No sé. Bueno. Si cuando este está subido tenemos que terminar alguna generación de combates aleatorios. Como ya hemos hecho hasta la cuarta generación. Nos quedará la quinta, la sexta, la séptima y la octava puede ser. ¿No? Si no me equivoco. Pues... En esos no combateré contra la gente del chat. Solo combateré contra la gente. O sea. Contra los armidos. Contra la gente. ¿De acuerdo? En fin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.